Música Busco a través de la música sentirte más cerca, sentirte más cerca Ando recordándote y descubriéndote a la vez Mi quequeya bella República Dominicana Mi isla bella, mi quequeya, mi pana De mucho merengue y de mucha mamahuana De mucho dolor y mucha sangre derramada De bonitas playas pero todas compradas Donde llega la mercadura para la manada Temos a mujeres que quieren su paga En busca del peso fácil están goceando de fulanas Porque en mi bello país la miseria apreta tanto Que hasta por un celular la vida te están quitando Gracias a los presidentes, mejor dicho delincuentes Están las víctimas sacándose del puente Fuate, Sánchez, Mella son los héroes de mi patria De los cuales no quedan ni huella Ya todo es dinero, droga, sexo y delincuencia Y a los humildes se nos acaba la paciencia Queremos ver brillar la dignidad de nuestro pueblo No gritan esta voz dominicana Nesfera y Ariana Cuello En tu cuello, en tu cuello Busco a través de la música sentíte más cerca Mi Quisqueya Bella Ando recordándote y descubriéndote a la vez Mi Isla Bella Busco a través de la música sentíte más cerca Mi Quisqueya Bella Ando recordándote y descubriéndote a la vez Mi Isla Bella En el 98 dejamos atrás a la Quisqueya Mi madre decidió buscar mejor futuro Que el que no esperaba en aquella isla bella Que pasamos por mucha miseria Fueron esa es la experiencia que mi ser marca ni sella Soy dominicana pura 100% aunque no sea toda ella Pero nunca está de parar Reencontrar el amor a su patria eterna A eso y más voy a lo profundo Como la metro de Villa Mella Me fascina todo De la bandera dominicana la bichuela con dulce o el arroz como Londrón Pica pollo, arepita, ya ni que que un pedazo de salchichón Fritura con totones, un jugo de zapato, canes en sazón Pecan frito, brujo, barceló en vez de jugo de limón Que más quieres que te cuente te aseguro que ella lo tiene todo Lo tiene todo Busco a través de la música sentíte más cerca Mi Quisqueya Bella Ando recordándote y descubriéndote a la vez Mi Isla Bella Busco a través de la música sentíte más cerca Mi Quisqueya Bella Ando recordándote y descubriéndote a la vez Mi Isla Bella Pa' to mi gente de la Romana, del Cibao y Punta Cana del Sur Y pa' to mi pana D-S-A-N-T-O Domingo Busco a través de la música sentíte más cerca Mi Quisqueya Bella Ando recordándote y descubriéndote a la vez Mi Isla Bella Busco a través de la música sentíte más cerca Mi Quisqueya Bella Ando recordándote y descubriéndote a la vez Mi Isla Bella Díaz Mi Fera Y Arianna Pollo chen Ya tú sabes con lixiones Rede República Dominicana Dominicana Hey Díaz República Dominicana ¡Suscríbete al canal!